Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y la gente, o sea, es bonito. Por ejemplo, ahorita me estás acuerdando con nuestro contador que llevamos ya más de 30 años yendo con él. Y es una persona que, o sea, es siempre que vamos nos toma el tiempo, nos escucha. Y cada año, o sea, por años, los más recientes vienen a la oficina o a venir a la oficina a darnos, ahorita no tenemos la otra oficina, pero venía a traernos regalos de Navidad. Siendo que él es el que nos ayuda a nosotros, pero como que eso nos hace a nosotros también sentir aprecio por él y nos encanta tener esa relación con él. Y así como él, hay otras personas como el del correo, ¿verdad? Que viene a tu casa tal vez a dejarte el correo y hay gente que nunca piensa en darle algo a esa persona en estos días de Navidad o de fiestas. Hay gente también que te puede dar, te ayuda en un restaurante, en un café y hay gente que no deja propinas tampoco. Entonces yo siento que eso, todo ese tipo de personas que nos ayudan o que hacen algo por nosotros, es bueno ser agradecidos con ellos o con ellas y darles algo también de intercambio, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de El poder del agradecimiento. Exacto, uno debe de cambiar la atención de uno hacia los demás, ¿verdad? No estar introvertido en cómo me veo, qué hago, qué además hago, porque eso no te lleva muy lejos, pero te lleva más lejos y te lleva una vida mejor. Ponle atención a la gente que te rodea. Voy a comer algo y hay un mesero, una mesera que me atiende. Pensar, bueno, yo quiero que gane más. ¿Cómo puede ganar más el mesero o la mesera? Pues le doy su propina, ¿verdad? Le doy la propina, entonces toma en cuenta, lo trato como persona. Muchas gentes ven a los meseros y les preguntas a meseros y dicen, no, la gente ni nos nota, ¿verdad? Son como invisibles, es alguien que le sirve y hay gente que recibe su plato y ni siquiera voltea a verlo, no sabe si tienen los ojos cafés, verdes, del mesero o la mesera. Entonces, así en general, en donde vayamos, si les ponemos atención y les damos su lugar, nuestra vida puede ser más feliz. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de El Poder del Agradecimiento. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy esperando la cena de Thanksgiving, que ya va a ser, ¿verdad? Ya es en dos días, pero cuando nos escuchen este programa se va a pasar el martes, ¿verdad? O sea, serían unos tres, cuatro días después de Thanksgiving. Y pues de todos modos yo quiero darles las gracias a todos los que nos escuchan. Gracias. ¿Verdad? Es padre porque yo siento que esa sensación de agradecimiento como que nos da más vida, se han hecho muchos estudios y como que a veces que la gente que yo he conocido que es más infeliz es la que es menos agradecida y la gente que es más feliz es que es más agradecida, ¿no? Sí, una vez leí una historia de un libro, es un librito que ya ni me acuerdo el título ni el nombre, pero era una historia china, de un chino de hace 500 años, que es que él tenía que serle el dinero que era que él tenía que ser feliz en el mercado. Y allí en sus memorias se escribe de que lo principal que aprendió es que él tenía que hacer un acto bueno todos los días y que una vez se propuso hacer 300 cosas buenas. y ya que las hizo se propuso hacer mil cosas buenas y que dice que su vida se transforma en estar haciendo, a veces era ayudar a una persona enferma o dar una limosna o estar cerca de un enfermo que necesitaba que la acompañara, cosas así, ¿verdad? Y entonces pues eso va muy unido con la onda de dar las gracias, ¿verdad? Al haber gente que hace cosas buenas y nos da apoyo, pues entonces ahí es donde interviene uno y da uno las gracias, ¿verdad? Ahora el problema yo pienso que es, por ejemplo, no sé si has leído del estudio del Gran Samaritano. No. Se supone que has de cuenta que hicieron un estudio de personas que trabajaban o que estudiaban para ser padres de iglesia, ¿no? O frailes, algo así. Y están en una universidad de padres y eso, y tenían que ir de una clase a otra o hacer no sé qué. Y en el camino ponían a un actor que lo ponían como que estaba enfermo o que le había pasado algo, que se le cayeron los libros o algo así. Y entonces esta persona iba tan ocupada con sus cosas, de lo que tenía que hacer y de lo que iba a aprender, que veía a la persona que estaba mal y la ignoraba y se seguía haciendo sus cosas. Y otras personas que no tenían nada que ver, que eran X, sí se fijaban y se acercaban y ya ayudaban a la persona. Entonces encontraron que los que le aprecian al Gran Samaritano, porque se supone que eran los que iban a ayudar realmente a la gente, estaban tan ocupados en su mente e intelectualizando todo, que realmente no ayudaban a nadie. Y los que no eran nada, cuando veían que algo estaba mal, lo arreglaban y se acabó. Entonces es interesante, ¿no? Sí, hay personas que obtienen placer de ayudar, el hacer cositas por otro, ¿verdad? Son los que cuando alguien se... En el pasado ahora las llantas casi no se ponchan, pero en la época que se ponchaban mucho las llantas, siempre había alguien que se paraba en su carro o que estaba cerca y decía, a ver, le ayudo con la... ¿qué le pasó? Ah, pues se me ponchó la llanta. Ah, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y ayudaban, ¿verdad? Pero como que ese tipo de cosas se han disminuido porque el sistema de vida es diferente y todo es para que seas como autosuficiente, ¿verdad? Ahora ya ni siquiera vas al banco normalmente a depositar, sino lo depositas a través de tu teléfono, ¿verdad? O sea, todo va cambiando. Entonces se pierde ese contacto de ayuda, de estar apoyando y ser apoyado, ¿verdad? Y muchas veces como que eso también hace que uno se aísle de la gente porque dejas de... O sea, sientes que ya no necesitas ayuda cuando la verdad es que todos necesitamos ayuda de todos y necesitamos de otras personas para poder sentirnos mejor, salir y eso. Pero sí he notado, por ejemplo, esta semana ahorita me acordaste de una señora que está así como que ya no quiere saber nada de los hombres porque le ha ido mal, le han engañado y como que ya no... Decías que yo ya ni... Me dan ganas de ni siquiera cocinarles o de darles algo a estas personas que conozco que han sido parte de mi vida como sus exes pero que antes sentía algo por ellos y después de que le hicieron cosas ya no quiso hacer nada por ellos, ¿no? Claro, sí. Y la cosa es que eso es lo que le ha pasado a ella pero en realidad los hombres siempre en general hemos tenido esa actitud con relación a las mujeres entonces uno puede escuchar en las abuelas, tratarabuelas, historias de cómo algún hombre les despreciaba, no les trató bien, etc. Y en realidad el buen trato han sido de unos pocos en la sociedad son unos pocos los que han hecho ese trato por eso cuando sale alguien como la tal Madre Teresa que le dieron el premio Nobel de la Paz porque ayudaba a mucha gente cuando salen gentes así pues son gentes como extraordinarios son gentes que dedican su vida a ayudar porque son muy pocos lo que lo hacen la mayoría nos estamos, tenemos egoísmo y nos queremos aprovechar de la situación nos dan una rebanada de pastel y queremos dos ¿verdad? Y así para como a ver cómo le hacemos a ver si agarramos aunque sea otro pedacito del otro y hay gente, son pocos los que uno conoce en la vida que realmente dan ¿verdad? y yo me cuento entre ellos en los que no dan sino los que quieren otro pedacito de pastel pero hay unos y son gente notable ¿verdad? yo veo que se ayudan fíjate, te voy a interrumpir me acordé es que mi papá tenía esa cosa él ganaba muy buen dinero con su negocio pero tenía como 50 hijados ¿te imaginas? porque todo el mundo ya sabía dice ahí venía otro señor, este don Jesús se llamaba Jesús dice oiga fíjese que mi hijo que quiere que usted sea su padrino él ya sabía que era padrino porque le iba a apoyar y le iban a pedir dinero pero él no, o sea como que le causaba placer ¿verdad? y decía, este le decía oye que yo a veces le decía oye es que qué bueno te pasas de bueno eres muy bueno tú, le ayudas a mucha gente dice, sí pues me gusta hacerlo dice, pero la gente no creas que piensa no creo que piense que soy bueno piensan que soy tonto dice dice porque a veces piensa así la gente que se están aprovechando de ti cuando das ¿verdad? y sí es una actitud que hay en el ambiente ¿por qué qué? porque la mayoría queremos aprovechar la situación muchas veces es como que te ven mal cuando haces algo por alguien de corazón o sea lo haces sin esperar nada a cambio como que te nace y la gente a veces dice pero ¿por qué lo haces? si te están viendo la cara o este nomás están abusando de ti y tú podrías estar mejor si no perdieras el tiempo con esa persona o haciendo esto o haciendo lo otro pero yo te digo así de mi persona a mí muchas veces me nace hacer cosas por los demás y he notado o sea que me siento mejor o sea que también al hacerlo es un poco egoísta ¿no? porque te sientes mejor al hacer algo por los demás pero sí se necesita como no tener mucho ego porque el ego es algo que te o sea cuando piensas nada más en ti claro o sea no harías nada por nadie y cada quien que se rasque por sus uñas y no hay problema pero yo digo que sí hay problema porque en mi experiencia también los países que he conocido donde la gente se ayuda unos a otros como Japón o sea todos viven bien la calidad de vida de todos es mucho más alta que en muchos otros lugares porque todo mundo se ayuda las calles están limpias se llevan bien o sea y sobre todo cuando alguien hace un producto o alguna cosa las hacen de muy buena calidad por eso los productos japoneses tienen fama a nivel mundial como las computadoras sony la nissan la toyota o sea todos esos son productos japoneses porque saben que van a hacer algo que va a funcionar y que el que lo va a recibir le va a sacar provecho y a veces nosotros en otros países hacemos algo nomás para sacarlo y que nos den el dinero al momento pero si se echa a perder un día o dos después ya no nos importa ¿no? Sí y la gente desconfiamos de los que nos ayudan fíjate ahorita que estabas hablando me acordé de una ocasión en Guadalajara que salía de un todas las mañanas iba a desayunar con mi esposa a algún lugar siempre así porque era la costumbre que teníamos y al salir en el estacionamiento de esa cafetería había una cartera con dinero en ese tiempo eran el equivalente no sé ahorita serían unos no era mucho unos 500 pesos ¿verdad? unos 500 pesos de esa época y este vi que tenía una una licencia ahí venía una dirección y un teléfono en un papelito venía dije pues quien sea entonces pregunté llegando a a a esa tarde hablé a ese teléfono y le dije este ahí es vive fulanito de tal el de la licencia dice sí soy yo le digo ah este no se te perdió algo no se te perdió una cartera dice sí sí se me perdió le digo ah pues si quieres mañana la recoges en tal lugar entonces le di la el lugar que tenía yo tenía una academia de teatro en esa época y este entonces la fue al otro día y yo pues no sé contento y todavía saboreándome el hecho de que hice una acción buena ¿verdad? sí contento digo hola tú eres fulanito oh sí y vi que se parecía le digo mira tu cartera y la agarra y luego revisa a ver si traía el dinero ahí adentro ¿verdad? no dijo ni una palabra se dio la vuelta es como espantado y se fue o sea no creas que dijo gracias o nada entonces me quedé con un saborcito así como si hubiera hecho yo algo malo no algo bueno ¿verdad? dije ay ¿seré yo tonto? a lo mejor soy tonto ¿verdad? y eso me ha sucedido varias veces me ha sucedido aquí en Estados Unidos en Costco que una vez le di a un a un cajero le regresé 100 dólares que me había dado de más yo le había pagado en efectivo y me de cambio me dio 100 dólares y eran le había dado yo le di 200 y la cuenta eran 180 y tantos entonces me tenía que dar como 17 me dio uno de a 100 le digo ¿está bien así la cuenta? ¿estás bien así? y me empieza a reclamar ¿cómo? ¿te estoy dando bien el cambio? yo no sé de más tú no me diste de más en inglés ¿no? y pensé dije ay pendejo ¿verdad? así ya no me aguanté y de todos modos me quedé y le dije me diste 100 de más oh sacó de donde dice ah ok y ya lo puso tampoco dijo gracias ¿verdad? entonces así me han pasado varias cositas en la vida yo creo que a mucha gente nos ha pasado que llega un momento y dices bueno a lo mejor soy tonto porque la gente piensa que cuando les haces un favor les ayudas mucha gente no toda pero mucha gente piensan que le estás haciendo transando o haciendo algo ¿no? qué curioso ¿no? sí a mí ahorita que estás hablando de eso me acordaste de un día que me encontré un perro en la calle que casi lo atropellan y yo ahí estoy rescatando al perro ya lo llevé a ver de quién era y ya resulta que era de unos vecinos ahí de la casa de mis papás y la señora ah sí el perro se sale a cada rato le digo oh pero casi se lo atropellan oh ok y ya o sea yo casi acababa matándome dije para la próxima que se muera pinche pero sí sí hay gente así pero también hay gente que sí es agradecida y sí ha pasado también por ejemplo mi papá una vez se le perdió no sé si te acuerdas que dejó una cartera con cinco mil dólares cuando recién llegaron aquí atrás del carro y se cayó y alguien la encontró y le llamó este que se la había encontrado le regresaron los cinco mil dólares y pues mi papá casi le da un ataque al corazón verdad de que creo que también había dejado los pasaportes ahí no sé qué entonces hay gente que sí sí es buena que es honesta que es honesta otro ejemplo este me pasó hace poco con lo que ahorita me acordaste también de que del día que te mandaron el dinero este por el cash app y que se lo mandaron a otra persona pues a mí me pasó lo mismo y haz de cuenta que por un número que lo puso mal la persona se le mandó 250 dólares a otra persona que tenía el mismo número que yo excepto el en vez de un uno al final tenía un dos entonces yo este le dije ah pues tú nada más dile a cash app que te regresen el dinero que te equivocaste y ya dice no cash app no te hace eso o sea ellos no te regresan el dinero para nada que lo único que puedes hacer es mandarle mensaje a la persona y esperar que a lo mejor te se toque el corazón y te lo regrese entonces yo le hablo a la persona y era un americano y este ya grande me dice oh si este si se me llegaron unos mensajes bien raros dice pero yo los los borré le digo no pues este es que te mandaron 250 dólares que eran para mí y te los mandaron a ti ay no me digas y que y se disculpó todo y después el señor o sea me dio su dirección me dice pues ven acá porque ya estaba grande y se no sabía ni podía ver el teléfono pues no sabía cómo regresarme el dinero entonces ya le hablé ya este le dije no pues muchísimas gracias ya fui ya este me dio el número ta 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 y y todo bien pero si o sea si no fuera una persona amable yo creo que hubiera perdido sus 250 por completo no claro si hay hay cosas así ya hay tantas personas o sea podemos decir que el ayudar o hacer algo bien hay dos reacciones la reacción de unos cuantos es que buena onda verdad como una mesera una vez que me dio 5 dólares de más y le dije mira me diste 5 dólares ay muchísimas gracias muchísimas gracias estaba feliz por sus 5 dólares ay este bla 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 este pero muchos mucha una es un porcentaje tan grande que yo me he topado que piensan que hay el gato encerrado a algo verdad hace hace dos años yo quería estaba dando una sesión y dije voy a hacer una promoción ahorita tengo poca gente está el COVID hace un año y medio el COVID y la gente no puede venir por teléfono les voy a dar sesión entonces empecé a decirles a algunas personas va 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 y el precio es tanto se lo rebajé como la cuarta parte de lo que cuesta ¿verdad? ah que bien me decían oh sí sí ah que bien que bien que bien pero haz de cuenta como que allí hay algo como que este ¿por qué me ofrece tan barato verdad? ya después de unos meses dije no no está funcionando mucho esto subí el precio como estaba y la gente apareció otra vez eso sí eso sí no les da desconfianza ¿verdad? entonces es la mente como funciones tan rara ¿verdad? tan increíble que dices wow ¿verdad? y ahí a través de los años hay mucha gente que me dice ¿y por qué gratis esto? o ¿por qué eso? o ¿por qué me estás ayudando a ver sin cobrarme? a ver entonces tienes que como que si no hay intercambio por lo menos ellos están seguros que no los quieres transar si es intercambio no a lo mejor después me va me va a pedir el automóvil o va a querer que le dé mi casa o no sé qué piensan pero la gente hay un porcentaje muy grande que piensan que los vas a traicionar cada vez que les quieres ayudar y es como que no también o sea yo lo he notado hay gente que no agradece cuando le das gratis como que si se sienten mejor pero no lo valoran igual que como alguien que te está pagando por el servicio por tu tiempo y yo lo he notado muchas veces o sea hay gente que ha ayudado muchos años ahorita me acuerdo por ejemplo de un amigo que estaba muy mal tomando mucho alcohol bla 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 perdón por cierto alguien se quejó de que digo mucho el bla 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 entonces cuando lo diga me dices para cambiar bla 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 o este y una bueno y total que le dije que que este que viniera entonces estuvo viniendo un tiempo y yo le estaba dando las sesiones todo empezó a mejorar pero un día me habla y me dice no voy a ir le digo ok está bien porque no no pues este no quiero ok está bien si no quieres venir no tienes que venir y le digo cuando quieras pues me avisas y ya y ya no vino después se metió en un montón de otras broncas y eso pero noté o sea cuando él estuvo viniendo también vino su novia y la novia o sea logró un montón de cosas pero nunca nunca se le o sea me ofreció que te voy a comprar la comida la cena o algo nada y hasta la fecha o sea me manda mensajes que quiere venir otra vez y yo así como que o sea si estaría bien pero no no veo que ella o sea quiera dar algo de regreso y hay gente que viene y le das algo gratis pero llega un punto donde sienten como que la necesidad de la misma persona de dar o sea que te dicen oye sabes que te invito a comer o hay gente que me lleva me trae manzanas o aguacates o este algo porque sienten como que tienen la necesidad de dar algo de intercambio porque están agradecidos y sienten las mejorías y otras personas como que no o sea como que se les hace normal que te que les desdique su tiempo o sea el tiempo que le des todo y no lo agradece ¿no? Exacto entonces yo digo que en esta época es muy buena época para apreciar a la gente que nos ha ayudado ¿verdad? de alguna manera y darles las gracias y agradecer si estamos si algo nos ha salido bien en la vida pues agradecer por eso ¿a quién se lo agradecemos? pues se lo podemos agradecer a la a esa inteligencia universal maravillosa ¿verdad? porque algo hace que las moléculas se muevan que los planetas giren ya sé que es la gravedad ya sé que hay las fuerzas centrífugas y fuerzas esto y lo otro pero ¿cómo se han creado? ¿verdad? hay algo esa coordinación es como una un programa de computadora inmenso infinito que mueve las cosas entonces yo digo que ahí hay como una inteligencia yo no le quiero llamar Dios porque Dios da la idea de una imagen de una persona de un hombre ¿verdad? y en realidad al poner a un hombre como imagen de Dios pues ya estamos descartando la imagen de mujer la imagen de una jirafa la imagen de un león la imagen de todas las cosas que existen pero es algo si no tenemos la imagen y es simplemente la idea el concepto de algo maravilloso que coordina que está haciendo programas y programando y desprogramando yo digo yo digo que esa inteligencia superior o inteligencia universal pues si sería bueno darle las gracias por las cosas que nos ha ayudado a programar de la manera satisfactoria para nosotros y la gente es bonito por ejemplo ahorita me estás acordando con nuestro contador que llevamos ya más de 30 años yendo con él y es una persona que siempre que vamos nos toma el tiempo nos escucha y cada año por años los más recientes viene a la oficina o a venir a la oficina a darnos ahorita no tenemos la otra oficina pero venía a traernos regalos de navidad siendo que él es el que nos ayuda a nosotros pero como que eso nos hace a nosotros también sentir aprecio por él y nos encanta tener esa relación con él y así como él hay otras personas como el del correo que viene a tu casa tal vez a dejarte el correo y hay gente que nunca piensa en darle algo a esa persona en estos días de navidad o de fiestas hay gente también que te puede dar te ayuda en un restaurante en un café y hay gente que no deja propinas tampoco entonces yo siento que eso a todo ese tipo de personas que nos ayudan o que hacen algo por nosotros es bueno ser agradecidos con ellos o con ellas y darles algo también de intercambio si hay un beneficio ahora que mencionas al contador fíjate cuando se murió su esposa en la iglesia había mínimo cien personas yo nunca he visto y todos los conocía él todos los conocía todos estaban ahí presentes y dices ah caray ¿verdad? hasta tú fuiste hasta yo es primera vez que veo en mi vida ¿verdad? entonces pero es porque por la forma como se porta la persona ¿verdad? te hace que te den ganas de errar porque has recibido entonces así toda la gente a nuestro alrededor familiares o conocidos o vecinos o desconocidos no importa si uno les da y uno uno a lo mejor no recibe de ellos pero recibe de alguna parte o por lo menos lo que uno recibe que es lo más valioso es la satisfacción de que estás haciendo algo bueno entonces es muy padre y eso hablando de eso del funeral para los que no sepan que la mayoría no sabe su esposa era católica pero ninguno de sus amigos nadie de los que estábamos ahí éramos católicos y estaba lleno de gente o sea católica digo que no son católicos pero una iglesia católica fue algo impresionante o sea también ya a mí me sacó de onda y eso o sea se ve por como es él y como ha sido toda su vida o sea de agradecido que y siempre ha sido así o sea por eso llevamos años yendo con él aunque a veces si nos ha sacado cosas que no están bien pero de todas maneras seguimos yendo ¿no? porque nos trata bien o sea el trato que nos da siempre es muy bueno o sea la atención que te da siempre te da tu tecito tus galletitas o sea porque es alguien que se disfruta de las personas se siente y así como esta persona hay mucha gente o sea que que si son agradecidos que te dan ganas de estar ahí y hay personas como dijiste hace rato que son todo lo contrario que no agradecen nada tú puedes hacer y hacer y hacer y hacer por ellos una y otra y otra cosa y nomás no se les cae el 20 que hay que también dar de regreso y reciben y reciben y reciben y parecen una de esas cosas que nunca se llenan o sea y hay mucha gente así que me ha tocado sí exacto exacto y eso entraría dentro de la definición de parásito ¿verdad? gente que nada más reciben y piensan que su vida en general debe ser recibir ¿verdad? cuánta gente no este ha llegado que necesita ayuda urgentemente que no tiene ni un quinto pero que es un problemón y ya que se le resuelven ni siquiera las gracias ¿verdad? pero es eso porque es como parásitos piensan que que están en la vida para para recibir nada más y esos son los que para esos yo creo que debe de estar dirigida la cena de Thanksgiving de dar gracias que ellos aprendan recuerden que tienen que agradecer hacer algo por lo menos una vez al año una vez al año dar algo ¿verdad? aunque sea un poquito de pavo de pollo de algo así muy cierto muy cierto y yo creo que ese estado de agradecimiento es un estado que se siente yo cuando lo he experimentado más fue cuando fui a Japón al monasterio que estuve ocho días y que o sea te enseñan a darle gracias al cojín donde te sientas al piso le agradeces a las paredes por estar ahí al techo le agradeces al sol le agradeces o sea el aire agradeces tantas cosas que tienes que uno no se da cuenta y por eso los maestros o sea que me ha tocado conocer así muy elevados del zen no tienen nada o sea no tienen cosas materiales ni nada porque están agradecidos simplemente con el hecho de que están con vida de que pueden respirar de que pueden existir en este mundo y disfrutar de una flor del olor de las flores de cualquier cosita tan pequeña pero que o sea no necesitan dinero fama o cosas muy grandes para poder ser felices ¿no? sí me estaba acordando ahorita que en el hace muchos años estoy hablando de 1970 hay allá ya en 51 años hace 51 años conocí a una persona verdad me estaba entrenando en en comunicación en unos ejercicios de comunicación y uno me dice me dice mira esto es te voy a enseñar lo que es un acuse recibo le digo ¿qué es un acuse recibo? es dar las gracias dice pero dar las gracias cuando alguien te escucha dar las gracias cuando alguien te da un pan dar las gracias cuando algo sucede cuando alguien te da un aventón de todo dar las gracias pero yo se refería gracias de no gracias sino con gracias con intención de tal manera que le llegue a la persona que se dé cuenta que le diste las gracias que sepa que ahí es como porque dice dar las gracias debe de ser como la cima de esa acción de esa actividad es como a alguien le hacen un bautizo como que sea como darle las gracias por haber nacido ¿verdad? me dice pero todo terminó ya con el ejercicio me dice mira si tú puedes aprender a dar un buen acuse recibo siempre a las personas a dar las gracias vas a ser un chingón así me acuerdo lo que me dijo pero se me quedó tanto eso y estuve observando y trataba yo de aplicarlo de aplicarlo de aplicarlo cuando alguien me decía algo cuando alguien me comunicaba algo cuando alguien hacía algo y funciona re bien ¿verdad? funciona tan padre cuando uno lo hace porque la otra persona se siente bien se siente que le ponen atención y muchas veces aquí en Osval no le damos ni las gracias a un hijo cuando ha crecido terminó una carrera o consiguió un trabajo ¿verdad? y nunca ni siquiera le decimos oye qué padre que conseguiste ese trabajo ¿verdad? me da gusto o sea no tiene que ser la palabra gracias en sí pero es como una especie de dar gracias porque dar gracias es como reconocer que existes es reconocer que sucedió ¿verdad? es un reconocimiento entonces el hijo se sentiría mejor el saber ah pues mira después de estarme fregando toda la vida estudiando mi papá o mi mamá se dio cuenta ¿verdad? entonces siente una cosa y otros no los papás en general dicen no pues es su obligación ¿verdad? ¿verdad? si es empleado en una forma pues es su obligación por eso se le paga ¿verdad? pero no viene ese agradecimiento esa cosa padre fíjate que es ahorita que estás diciendo es muy cierto y por cierto que una vez busqué la palabra gracias que viene y viene de gracia y gracia viene de vivir o sea de poder estar con vida ¿no? entonces es como agradecer que la persona está con vida y que te está dando eso que te está dando de cierta forma y lo que pasa o sea con eso que dices de que hay gente que por ejemplo viene y le das este su atención sus gracias su todo o sea le agradeces y un día o sea puede ser alguien que lleva mucho tiempo viniendo y todo bien pero un día llegaste tarde o se te pasó alguna cosa y ya no y la ignoraste a la persona por una cosita y ya no le dijiste y ahí se muere esa relación se muere como que algo pasa que se molesta a la persona y a veces ni te lo dicen pero ya las siguientes ves ya no regresan o ya no vienen y dices wow o sea que tan importante es el poderle ponerle atención a la persona y darle todo en ese momento porque eso es como si lo estuviera alimentando y cuando no se lo das ya no regresa más y pasa muy seguido si si ahorita se me ocurre que los niveles de estado de ser de las personas de su comportamiento gente podría ser más feliz ser más alegre tener más éxito en la vida social y sentimental si aprendiera a agradecer pero agradecer reconociendo a las que les rodean porque esa es la cosa que la gente entre más introvertida más infeliz está menos agradece menos está ¿verdad? y por eso no sale ser el problema y dicen no pues es que no no encuentro pareja o nadie me quiere etcétera pero es eso es porque las otras personas no han recibido mucho no han recibido de esa persona alguien que da mucho que pone atención que agradece hay un momento en que se enamoran de esa persona ¿verdad? es increíble es un es un cambio tremendo de lo importante que es agradecer pero empieza por uno mismo o sea uno tiene que cambiar su actitud hacia dar gracias en vez de estar como pidiendo que mucha gente cuando reza por ejemplo se pone a rezar ay Dios mío ayúdame con esto ayúdame con aquello que pase eso en vez de decir ay Dios mío gracias por todo lo que ya me has dado o sea gracias por tenerme con vida o existir o gracias por estar aquí o sea y como como agradecer lo que ya se tiene y disfrutar más de lo que se tiene en vez de estar esperando que llegue algo más para que nos haga felices sino ya de una vez empezar desde este momento el que está escuchando ya puede empezar a cambiar su actitud y sentir gracias simplemente por el hecho de tener un cuerpo y dos orejas que pueden escuchar exacto uno debe de cambiar la atención de uno hacia los demás no estar introvertido en cómo me veo qué hago qué además hago porque eso no te lleva muy lejos pero te lleva más lejos y te lleva una vida mejor pones atención a la gente que te rodea voy a comer algo y hay un mesero una mesera que me atiende pensar bueno yo quiero que gane más ¿cómo puede ganar más el mesero o la mesera? pues le doy su propina ¿verdad? le doy la propina entonces toma en cuenta lo trato como persona muchas gentes ven a los meseros y les preguntas a meseros dicen no la gente ni nos nota ¿verdad? son como invisibles es alguien que le sirve y gente que recibe su plato y ni siquiera voltea a verlo no sabe si tiene los ojos cafés verdes este del mesero o la mesera entonces así en general en donde vayamos si les ponemos atención y les damos su lugar nuestra vida puede ser más feliz y se vuelve uno más agradable o sea cuando es agradecido ¿verdad? y mientras más agradable pues más ganas están dando de estar cerca de esa persona de hablarle de salir con él o con ella de tener algo que ver con esa persona porque te sientes bien te cae bien te trae buena vibra y todo lo que hemos hablado ¿no? exacto exacto sí y quitar a un lado hacer todo y que hacer eso en vez de lo que a veces hacemos son críticas ¿verdad? oiga esto está muy frío este café está muy frío o criticamos a este criticamos a aquel criticamos a no dar querer este ver que los otros demás son seres humanos y que mejor en la época de la semana del agradecimiento ¿verdad? ándale pues gracias ¿algunas últimas palabras antes de terminar? pues nada más gracias gracias a todos los que nos están escuchando y que nos han escuchado y que ojalá les sirva les haya servido de algo y si quieren alguna vez esas personas que nunca que han obtenido algo ya sea de motivación o de pasar un buen rato de aprender algo pues ahorita es la época de agradecerlo mandando un texto y decir gracias ¿verdad? no son muchas palabras nada más para que practiquen gracias pues ojalá que sí gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo un abrazote a todos que se la pasen súper en estas fechas ya casi se acabe el año así es que ojalá que se estén ya preparando para recibir este nuevo 2023 22 que esperemos que esté mejor que ya se vaya mejorando todo esto y pues parece que en Europa ya hay lugares que están otra vez encerrando pero igual les mandamos un abrazo y les deseamos lo mejor y esperemos que aquí no nos toque tampoco pero bueno gracias y nos vemos hasta la próxima hasta luego este podcast está patrocinado por Viva Mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a Viva Mejor x3000 arroba gmail.com A Viva Mejor la frente la dirección 1 2 la